Por lejos Por mucho que te escondas Alguien te encontraré El mundo siendo mundo No me podrá vencer Si caben cinco leyes Muy grande no ha de ser Te seguiré yo en las ondas Te buscaré en los mares En las notas perdidas Que los viejos cantaré Por lejos que te vayas Un día te alcanzaré Por mucho que te escondas Alguien te encontraré En las notas perdidas Que los viejos cantaré Te seguiré yo en las sombras Te buscaré en los mares En las notas perdidas Que los viejos cantaré Por lejos que te vayas Un día te alcanzaré Por mucho que te escondas Alguien te encontraré En las notas perdidas Que los viejos cantaré En las notas perdidas Que los viejos cantaré En las notas perdidas Y la obtas Gracias por ver el video